Lo que sucedía en Santa Cruz la mañana de este domingo y es que el tema de los acuíferos continúa poniendo en mucha atención a toda la población respecto al futuro de los mismos. Una caravana habría partido desde la mañana de este domingo desde el cuarto anillo de circunvalación de la avenida San Martín. Una caravana que habría sido encabezada por el vicerector de la Universidad Pública, Reyniero Vargas, quien llevaba la misión de plantar el mojón de 7 metros denominado Centinela de los Bosques. El vicerector indicaba que son diferentes las autoridades que aún creen que es una actividad política que se realiza esta caravana, sino más bien indicó que este sería un momento en el cual las diferentes partes partes de la población tienen que unirse para evitar que sea mayor. El impacto que se pueda dar a estos acuíferos que recuerdo, Abba, serían sumamente importantes para todo el departamento de Santa Cruz, pero más aún para la región metropolitana. Habló incluso de una serie de críticas que habría realizado el ministro de Obras Públicas a esta medida que se habría dado. Un de más de 7 metros que evidentemente es imponente y vamos a estar allá presentes porque ante la incapacidad, la ineptitud del presidente, de los ministros y los encargados de preservar la naturaleza, hemos visto que son ellos los propiciadores y son los cómplices de todo lo que está pasando. Es más, después de la quema viene a descubrirse lo de las plantaciones de coca. Tenga la plena seguridad que ante la incapacidad, ante la complicidad de la policía y todos los ministros, el pueblo se va a organizar para ir a eliminar esas plantaciones de coca y plantar árboles, porque esos son... Ese personaje, uno de los personajes más nefastos que ha parido últimamente como representación de este pueblo, porque él se dice ser cruceño y es un odiador de Santa Cruz, es uno de los principales culpables de todo lo que se está deforestando, por lo tanto aquí no hay show político. Yo me pregunto y le digo al ministro, ¿qué show puedo hacer yo si yo soy el vicerrector de la universidad? ¿Voy a ser el próximo rector de la universidad? Entonces, ¿yo qué necesidad tengo de hacer política? Lo que no voy a hacer es nunca claudicar en los principios de defender la justicia, la libertad y la democracia. ¿Cuáles serán las palabras a las que se refería el vicerrector Reyniero Vargas indicando de para qué le serviría a él hacer política si ya sería el próximo rector de la Universidad Pública de Santa Cruz? Y es que horas antes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, habría señalado de que esta caravana sería una caravana netamente política, ya que aseguraba de que estaría encabezada por el rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuellar, quien, indicaba a Montaño, sería un próximo candidato presidencial. Montaño criticó de distintas maneras a todos aquellos que conformaban la caravana y habló sobre lo difícil que sería que no vaya ningún técnico y este no fuera un show político. Depende mucho porque hemos visto que esta coordinadora está a la cabeza de ya un candidato de a la presidencia, ¿no? Estoy hablando del señor Cuellar. Y obviamente está el señor Reyniero, que hemos visto, que seguramente también es candidato ya a rector. Es decir, está en torno a puro políticos. Entonces, ¿qué se puede esperar? Ellos no tienen rayos láser para hacer las excavaciones, para ver, para verificar a cuántos metros están los acuíferos o están llevando maquinaria, quisiera preguntar. O simplemente es para, obviamente, mirar y decir que habrían helechos gigantes, bosques que no han sido vistos nunca, bosques vírgenes, no sé. Entonces, en realidad ya es un tema político al cual ellos están insistiendo para, obviamente, unir a la población y después decir que están defendiendo los acuíferos. Y eso es mentira. Están llevando más bien agua a su molino para, obviamente, ser candidatos el 2025. Antes de continuar con los personajes políticos, los que hablan sobre lo que podría suceder con la Reserva Huenda-Urubó, vamos a ver unas imágenes de lo que sucedía luego de que la caravana estuviera llegando al lugar donde plantarían el mojón sentinela. Y es que las diferentes personas que habrían llegado con esta caravana se habrían enfrentado a dos hombres en estado de ebriedad, que habrían incluso intentado atropellar a alguna de las personas que eran parte de esta caravana. Escuchemos el momento difícil y de tensión que se dio. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, lo vamos a jurar. Tranquilo, tranquilo. No te vayan, te vayan a jurar. Mierda, qué cagada de gente, carajo. ¿Qué es eso, carajo? Mata a tu pueblo, ponle mierda. Yo no entiendo por qué están ustedes acá. Yo no entiendo por qué usted toma y maneja. Ah, verdad que yo vengo aquí a disfrutar mi vida. A ver, muéstrame, ¿a quién ha golpeado? Personas agredidas. ¿A quién ha golpeado? Ha golpeado personas. ¿A consciente de lo que está haciendo? Muéstremelo. Muéstreme sus cervezas. Muéstremelo. Mire sus cervezas. Pero no sea maricón, muéstremelo. ¿A quién le golpea? ¿Es consciente de que está manejando en estado de ebriedad? A ver. ¿Es consciente de que está en estado de ebriedad? ¿A quién le golpea? ¿Qué es consciente de que está en estado de ebriedad? Difícil fue la situación que se dio en la mañana de este domingo, recordando de que anteriormente ya se habrían dado una serie de escaramuzas y otros conflictos en la zona de Porongo. La pregunta es cuándo... Pero evítame un momento, enseguida voy con el secretario. ¿Cuándo es que los policías llegarán hasta esta zona para evitar que existan mayores problemas o tal vez algunos accidentes que se podrían evitar de haber mayor control policial en la zona? Ahora sí, vamos con el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Edgar Landívar, quien ha hablado sobre la carretera que tiene que pasar por algún lado, o más bien por algún espacio, en el cual, recuerda, es un proyecto que continúa en estatus quo. La carretera Tres Cruces-Buena Vista, una carretera que aún continúa en un espacio estatus quo, en el que ha señalado no se han dado avances en el diálogo con el gobierno. Aún no se conoce mayor información de parte del Ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, acerca de este estudio internacional que aseguraba se tendría que dar para que puedan definir una ruta en la cual no exista ninguna afectación a los acuíferos, asegurando que sería este mismo estudio el que señalaría si, si tomaban la ruta que trazaba la Administradora Boliviana de Carreteras, existiría o no afectación a este espacio de la Reserva Guendá Urubo. Y es que es importante, señalaba el secretario Landívar, proteger todas nuestras reservas naturales, no solo estas, sino todas las del departamento y del país en sí, porque asegura de que existen muchísimos asentamientos y diferentes avasalladores que continúan pasándose por encima de las leyes. Landívar aseguró que estos mismos tendrían ya la venia del gobierno. Para nosotros lo seguimos manteniendo y nunca vamos a cambiar la decisión. Ahí están los acuíferos que dan al 60% de la zona metropolitana el agua. Entonces, dañar esos acuíferos es quedarnos sin agua en un par de décadas. Entonces, como gobernación, seguimos con la misma posición. La carretera no va a pasar por ahí y vamos a seguir cuidando el amboró y los acuíferos de la UCPN. Está en estatus cubo, no se ha avanzado absolutamente nada de lo que hace tres meses atrás. La última noticia fue el acuerdo que llegó el ministro de planificación con los blocadores de Buenavista. Y posterior a eso no hemos tenido ningún acercamiento al respecto. Los asentamientos creo yo que denominarlos ilegales es un tema muy bonito que le estamos poniendo porque la verdad es que todos los asentamientos vienen convenio del gobierno central o como explicamos que posteriormente tienen sus títulos del INRA. Entonces, creo que decirle ilegales como que nos estamos mintiendo nosotros mismos. Son legales por parte del... lo legaliza el gobierno central. No debería haber en ninguna de nuestras áreas protegidas. Ni por los originarios, ni por personas que vengan de fuera del departamento. Las áreas protegidas hay que protegerlas y hay que cuidarlas. A propósito de la declaración del Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Edgar Landívar, el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, negó estas aseveraciones indicando de que no se habría dado en ningún momento aprobación para que existan asentamientos en reservas naturales. Ha señalado de que son 27 millones de hectáreas las que habrían sido saneadas de 103 millones y sólo 4.5 millones de éstas corresponderían a asentamientos humanos. En el sentido de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pues, estaría otorgando asentamientos en reservas forestales o en áreas protegidas. Y ante esa información nosotros nos vimos obligados como INRA, pues, a emitir un comunicado que lo emitimos el día 26 del presente mes, indicando de que el INRA no ha otorgado ningún derecho de asentamiento, por ejemplo, en las áreas protegidas o las reservas forestales. Sólo el INRA está autorizado para otorgar, por ejemplo, asentamientos en tierras que son disponibles para la agricultura, para la ganadería. Y eso es algo muy importante, por ejemplo, aclarar, ¿no? En nuestro país, más o menos, son 27 millones de hectáreas de 103 millones, que es el área rural, 27 millones que ya el INRA ha saneado y están en la categoría de tierras fiscales. Y de esos 27 millones, solamente 4,5 millones son tierras disponibles para asentamientos humanos. O sea, me parece a mí muy irresponsable que alguien diga, están prendiendo fuego para que la tierra pueda subir su valor. Si es ilegal, si el INRA no va a reconocer derechos, por ejemplo, de función social o función económica, ¿cómo es que va a subir eso? Gracias. 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 Gracias.